... Bueno, buenos días Estamos aquí en esta mesa redonda y en Medioque pues para hablar un poco de las publicaciones que ha habido en los últimos años de Análisis Transaccional y mi idea también sería promover aquí o propulsar una política de lo que puedan ser las publicaciones acerca de Análisis Transaccional en España No he traído ejemplares de los libros de los que quería hablaros pero los habéis tenido estos días en la editorial CCS y yo estoy aquí representando a la Asociación de Análisis Transaccional en Zaragoza y también pues hablaré un poco en nombre como anterior delegado de España en la Asociación Europea de Análisis Transaccional porque estas dos publicaciones han estado apoyadas por la Asociación Europea de Análisis Transaccional entonces contamos un poco la historia hemos promovido la edición de un libro que es un libro de texto entiendo yo mi idea cuando estaba como delegado en la Asociación Europea pues era que para realmente promover e impulsar el estudio de la Análisis Transaccional en España necesitábamos literatura un poco profunda un poco profesional ¿no? al entender teníamos los libros de Verne que no están disponibles y esto es una falta importante y teníamos los libros de divulgación muchas de las críticas que en el mundo académico español se hicieron sobre la Análisis Transaccional están hechas en base a esos libros de divulgación que están bien como libros para la población general pero cuando alguien, un profesional quiere estudiar Análisis Transaccional pues no tenía dónde ¿no? así que eso fue un poco fue algo que a mí me impulsó a defender ante la Asociación Europea la necesidad que en los países en los que la Análisis Transaccional puede estar todavía emergiendo no tiene una solidez social grande o un prestigio importante pues tener una literatura básica ¿no? esa fue un poco la motivación que yo llevaba y con esta motivación pues bueno pues defendí que nos apoyasen económicamente con la traducción de uno de los libros que hoy está recomendado en el mundo entero para los estudios de la Análisis Transaccional ¿perdón? ¿Puede yo un minuto por favor? Gracias. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a los que os acabéis de incorporar. No me voy a repetir con lo que ya había dicho. Simplemente soy Mario Salvador y estoy aquí representando a la Asociación de Anista Nacional con sede en Zaragoza y también hablando en nombre como antiguo delegado, anterior delegado de la Asociación de Anista Nacional. Estaba diciendo que, motivando un poco las actuaciones que yo les lleve a cabo, uno de los libros que me parecía importante tener en Lima Castellano y de adelante es uno de los que está recomendado para el estudio de la Asociación Nacional en todas las asociaciones nacionales, que es el libro de Análisis Transacional, hoy de Ian Stewart, que lo tenéis en la Editorial PCS. No tengo ningún ejemplar aquí, pero bueno, lo habéis visto otros días por ahí. Y bueno, este es un libro que, entiendo, era necesario como libro de consulta, como libro de texto, para poder ver un poco la perspectiva de todos los instrumentos y herramientas de la Análisis Transacional. Además, es un libro que tiene bastante bien desarrollados los conceptos y tiene ejercicios para los que podamos ser docentes o incluso para los que hacen autoevaluación, pues experimentar con ellos, con los conceptos. Además, nos parecía interesante, llevábamos como ocho o diez años traduciendo artículos del Transacional Análisis Journal y tenemos una base de unos doscientos artículos traducidos más o menos, y un número importante de estos pertenecía al volumen de artículos seleccionados de Transacional Análisis Journal. Tiene dos artículos seleccionados que son artículos elegidos dentro de todas las publicaciones, dentro de todos los que se publican como aquellos que pueden ser más representativos. Así que tendríamos que en torno al ochenta por ciento de estos artículos sean traducidos y pensamos en hacer una edición en castellano con estos artículos del volumen uno. Esto fue una tarea muy complicada porque había que tener los derechos de autor de todos estos autores de los artículos, ¿no? Así que tuvimos que contar con la cooperación de la Asociación Internacional de Análisis Transacional y fue un trabajo de años que ellos trataran de localizar a los autores, pedir los permisos. Algunos están muertos, otros desaparecidos. Bueno, finalmente pues conseguimos en torno al 50 o 60 por ciento de los permisos y un contrato con la Asociación Internacional para poder editar este segundo libro que también os recomiendo estar también en la editorial CCS y que a mí me parecía como una literatura básica, pues eso, tener un libro de un manual de consulta como es Análisis Transacional hoy y un libro donde uno puede encontrar literatura de aplicaciones específicas, ¿no? Literatura representativa. Esto fue un poco lo que determinó la política o las actuaciones que llevé y fue apoyado tanto por la Asociación Internacional como por la Asociación Europea que financió la Asociación Internacional de Zaragoza, ¿no? Otras ideas que yo tengo y que me gustaría discutir en esta mesa redonda es cuál puede ser la política de esta opción, ¿no? ¿Qué tenemos que editar? Por supuesto sé que Felicísimo Balbuena está empeñado en la reedición de los libros de Bernes que me parece fundamental. Pero yo creo que estaría bien que el Análisis Transacional tuviese, además, alguna literatura sobre las áreas específicas de aplicación. Deberíamos tener, pues, un buen libro de lo que es el uso de la Análisis Transacional en el ámbito de las organizaciones, un buen libro de lo que es el uso de la Análisis Transacional en ámbito educativo y probablemente un buen libro de desarrollo de lo que es el uso psicoterapéutico. O quizás del área social también, ¿no? Yo creo que esto sería necesario para que todos tuviesen, pues, alguna literatura profunda, profesional a la que acudir, ¿no? Otra idea, entiendo yo y esto es algo que me parece que está en marcha o por lo menos muy cerca, es de tener traducidos también los premios Eric Verde, ¿no? Sé que Gloria Noriega, de México, pues, si no los tiene todos, tiene una buena parte y está interesada en ello, ¿no? O sea que creo que deberíamos también de impulsar políticas de cooperación internacional en esto porque tenemos muchas cosas traducidas, pero no sabemos que las tenemos, ¿no? Este es otro punto para debate que me gustaría poner aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, en la Asociación de Análisis Transacional tenemos muchísimos más artículos traducidos, ¿eh? Pero bueno, nos faltan recursos, financiación y también cómo acceder a estos posibles editoriales, ¿no? Tenemos otros libros, como le comentaba a Rafael, me parece, por ejemplo, la dinámica de las organizaciones y grupos está traducido completamente, pendiente de una revisión final sobre la traducción y es un libro muy bueno, muy importante, ¿no? Tenemos el libro de Suez, de Cómo curar, How to Cure, lo tenemos completamente traducido y bien traducido y este podría ser un libro para editarse. Tenemos algún libro de Claudio Ramón casi traducido sobre la educación. Bueno, son ideas que a mí me gustaría que pudiesen discutirse aquí porque probablemente muchos de nosotros, o nosotros, o como asociaciones o particulares, pues podemos tener literatura traducida, pero a lo mejor no tenemos una base en común de saber qué hay al traducido. Y es todo. Creo que podría ser un objetivo, un proyecto de cooperación entre asociaciones, es decir, bueno, qué tenemos cada uno y qué interesa como política de traducción, como política de publicación, promover hacia el futuro, ¿no? Estas son las líneas de reflexión que a mí me gusta discutir y debatir. Y es todo. Buenos días. Yo soy Francisco Masó y me presento a mí mismo. No represento ninguna asociación. Y estoy aquí pues porque, felicísimo, me dio la palabra para hablar de este libro que se publicó en la primavera del año pasado. La historia del libro es muy sencilla. A mí me invita a comer un nuevo doctor y a regalarme un ejemplar de su tesis doctoral. Y empiezo a ojear la tesis y me veo en muchas páginas. Entonces me dice, me vea citado, Francisco Masó, Masó Cantadero, Apuntes de docencia. Y digo, pues sí que, esto claro, los apuntes de docencia parece que queda mal, ¿no? Pero sí, me agradecí, evidentemente. Y me dijo, claro, es que como tú no publicas… Y le dije, bueno, es que no publico porque publicar en España es muy difícil. Y dice, pues tus apuntes de docencia cuando tú quieras estarán publicados. La persona con la que estaba hablando era el señor Martín, que era el presidente o director general de la editorial CGS. Y de aquella conversación, pues surgió este libro, que es un libro, si queremos, si lo confrontamos con el de Stewart, que yo conocía, lo había leído en francés. En cierto sentido heterodoxo, porque el libro de Stewart es un libro clásico, es decir, en el libro de Stewart está lo que han dicho todos los que antes de Stewart han pasado por el análisis internacional. Y este libro presenta en cierto sentido heterodoxo porque he querido reflejar el sentido constructivista que tiene la análisis internacional. Y si en este, hay heterodoxo en este sentido, en el siguiente, en el tomo dos, que aparecerá, pues posiblemente en verano porque está acabado y la editorial pues va como va y tal, y el plazo será más largo el plazo que ellos se toman. El tomo dos hablará sobre, el subtítulo es educar para la autonomía y la convivencia. Y ahí quiero recoger todavía con más precisión o con más claridad el sentido de psicología social que tiene el análisis transaccional. Hay un capítulo dedicado al juego lúdico que en análisis transaccional nadie lo ha tratado y sin embargo es una herramienta constructivista de primer orden. Hay otro capítulo dedicado al grupo, pero no al grupo de lo que estudiamos los psicólogos en los laboratorios de psicología social, sino al grupo como entidad viva, como organismo vivo al que pertenecemos en las relaciones abiertas. Y habrá otro, otro capítulo dedicado a lo que ocurre en la familia, dos capítulos dedicados a lo que ocurre en la familia, sobre todo en lo que son las relaciones entre la fratría y todo este. Y otro capítulo que a mí me ha gustado mucho hacer que es el conflicto. En mi opinión el conflicto, quizá porque en análisis transaccional tenemos un poco la idea de que hay que estar siempre bien, que también ha sido un tabú dentro de la historia intelectual del análisis transaccional. Y en mi opinión el conflicto construye a la persona tanto o más que la concertación. Es decir, que en el antagonismo entre el yo y el tú se construyen habilidades, quizás con más dureza o con más consistencia que las que se construyen en la relación sintónica, en la relación armónica. Por eso digo que este segundo tomo a lo mejor es más heterodoxo que el primero. Y pues curiosamente me queda material para hacer un tercer tomo que ya veremos si la editorial apecha con el reto, pero sí que tengo. Yo en discrepancia, no sé si discrepancia o coherencia con Mario, yo no soy muy partidario de escribir libros en plan clivás, de especialización para los especialistas. Porque eso no hay quien lo lea. Yo creo que todos los libros tienen que tener un afán divulgador. Es decir, que dentro de la precisión y de la rigor que se debe exigir a alguien que se pone a publicar un libro, pueda ser un libro legible por no especialistas. Yo creo, aparte de que comercialmente, yo recuerdo una conversación con el director de Biblioteca Nueva que quería publicar un libro mío, pero que no lo pagara. Y me acuerdo en aquella conversación que él me dijo, claro, me enseñó un libro de un psicoanalista. Un libro precioso. Estuvimos creando un libro magnífico. Dice, yo no lo puedo publicar. Dice, porque lo van a comprar los 20 clientes que tiene este psicoanalista, o los 40 o los 70, pero solamente esos. Y si está tan bien hecho, es tan riguroso, es tan claro, tan preciso, pero para alguien que ya conozca el psicoanálisis, esto no se puede publicar. Entonces, yo creo que ese es un reto, saber, incluso como en línea con lo que decía Verne, o con lo que hizo Verne. Verne hablaba para especialistas, por ejemplo, en ese que acaba de decir Mario, de la estructura de las organizaciones y los grupos, es un libro para especialistas, o el análisis transaccional en psicoterapia, pero luego, en qué hice ustedes, pues, de decir hola, o en los juegos en que participamos, habla para el gran público. Entonces, yo creo que saber armonizar eso es un falto que tenemos quienes nos dedicamos a esto. Y nada más que… Mariano, ¿tienes que hablar? Sí, me ha comentado el profesor Barbuena que hablásemos de un trabajo que se ha realizado durante el último año, que ha sido que en la página web de la asociación se han puesto digitalizadas todas las revistas que se habían publicado hasta el año 2006. Entonces, quizás ese material sí complete lo que decía Francisco Masó, que si bien los libros conviene quizás que sean más generales, más divulgativos, ese tipo de documentación que he puesto en la página web sí da un tipo de información muy específica, acumulada durante muchísimos años, y que puede estar disponible para aquellos que no sólo siguen introducir el análisis transaccional, sino que se quiera profundizar bastante más. Y en este sentido, es de dominio público, os lo podéis bajar. La EATA, tú también lo sabes, también tiene la revista, estoy la publican de forma digital, que también es algo bastante más especializado, que también se puede utilizar. El trabajo este, sí quiero públicamente que se reconozca, que ha sido un trabajo de Elena de Andrés, lo inició, lo desarrolló, y luego lo remató Raquel Guindo, lo acabo de rematar, porque ha sido un trabajo de fotocopias, de escaneos, y ha sido un trabajo salvaje. Nada más que esto. Pues veis que no quiero subir el punto aquí, porque ya estoy demasiado visto. Entonces, lo que sí os quiero decir es, además, este libro, que los demás os ya lo conocéis, este libro surge de un curso que hicimos sobre el Inferme en noviembre de hace dos años, hace tres años, y entonces, pues bueno, luego lo editamos muy bien. Este libro acaba de ser distinguido en la portada como uno de los cien mejores libros, no, no, cien, no, veinte, de toda España, es decir, de toda la editorial. ¿Por qué? Porque el que lo ha diseñado, aquí soy un completo lego, es por ser de esta facultad, se llama González Sola, y es un genio para esta colección, porque impactó, más que por el contenido, todavía por la portada, que me parecía muy original. Esta fotografía me la regaló el hijo de Verne, y entonces quiero hablar, el problema de los libros de Verne es que tenían tantísimo éxito, y entonces las editoriales, porque el libro de mayor éxito, juegos en que participamos, estuvo como dos años en la lista de libros más vendidos, como es la inteligencia emocional, pero a lo 20, o sea, hace ya 40 años, una cosa impresionante de éxito. Entonces empezaban a luchar por los derechos. ¿Qué ocurre ahora? Igual con las traducciones, uno está en una editorial, otro no, otro no, otro no, y el problema está precisamente en los derechos de autor. Entonces Terry Verne está haciendo lo posible, por ejemplo, para que se vuelva a publicar, que dice usted después de decir hola, además se agota inmediatamente, o sea, se publica y se agota, pero sin embargo no entendemos por qué las editoriales no vuelven a publicarlo, ¿no? Y está el trato con Random House, Mondadori, etcétera, ¿no? Porque luego estos libros están traduciendo muchísimo, por ejemplo, en Rusia, ahora ya empiezan en Polonia, en China ha empezado, o sea, está un reverdecimiento general. Y yo pienso que mientras no esté en la disposición del público a las obras de Leiterne, esto está totalmente incompleto. O sea, el problema está en éxito que tuvo él, que al final ha sido un fracaso, diríamos, editorial, en el sentido de que es difícil hacerse con sus obras, porque cada uno iba llegando por su lado precisamente por el dinero que daban, ¿no? Y en cuanto a este libro, que es, alguien ha hablado antes de la multidisciplinaria, se ha visto desde muy diferentes puntos de vista, yo voy a hablar de lo que da José. ¿Va José? O sea, yo tengo un sistema para enseñar que está muy incluido por la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno. Entonces Gustavo Bueno habla de los referentes fisicalistas, que si tú dices algo tienes que demostrarlo. Si no lo demuestras, eso no funciona. Es decir, eso... Entonces, ¿qué ocurre? En este libro, lo habréis notado ya, porque los del máster ya habéis empezado a entrar en él, con la profesora de Balardo, todo lo que se habla de análisis transaccional se ilustra mediante fragmentos de películas, mediante fragmentos de películas o de libros, etc. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple este requisito de los referentes fisicalistas, es decir, de que tú lo veas, ¿no? Porque muchas veces, o sea, o que te digan, bueno, demuéstrame este juego, entonces tú lo demuestras. ¿Y cómo se demuestra? Pues bien, estamos en una cultura de audiovisual, pues se hace con la cultura de audiovisual. Y lo mismo es lo que estamos haciendo en esta facultad, si el otro día visteis el taller dejado, va en ese sentido, ¿no? El problema que podemos llegar a tener, y el otro día lo veíamos, son todos estos líos que hay, que no se puede reproducir, que no se puede tal, entonces llega un momento que ni para la docencia ni para nada, únicamente para qué sirve. Eso es el problema fundamental. Y nada más. Y yo creo que lo que estamos haciendo en la página web, de haber rescatado todos estos artículos, o en otro que se llama pernecomunicacion.net, otra página web, es para que las personas se vayan familiarizando con artículos que son muy difíciles de encontrar, ¿no? Y además que tienen esa frescura de lo clásico, porque ahora hay, dentro del análisis transaccional, personas, esto se llama la falacia de la actualidad. La falacia de la actualidad es que una persona planta un concepto que es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, pero que se cumplió hace 20 años. Y resulta que, claro, la gente, lo que yo ponía el primer día el ejemplo de Woody Allen, es decir, roba las ideas, representándolas como originales, y esto se da en muchos sitios, y lo que había que hacer es rescatarse ya en estos artículos que son, por otra parte, mucho más interesantes. ¿Y por qué son mucho más interesantes? Porque Woody Allen era un apasionado del estilo. Era un apasionado del estilo. Decía que había que corregir como 10 veces cada artículo, pero por otra parte de la brevedad, de la cual desde luego no he decidido, que es que todo artículo tenía que tener como máximo 10 páginas. Dice que más de 10 páginas sería, ¿no? Nada más era lo único que quería decir. Vale, o sea que si llegamos a tener las obras de internet traducidas, más todos estos libros, más, por ejemplo, y ya voy a decir lo último, este congreso ha sido anunciado, y además no nos ha costado dinero, que eso es lo bueno, ¿no? Tú tienes ahí el... ¿tienes el central? Sí, sí. Déjamelo. Ha sido anunciado como en 14 periódicos, y lo bueno que tiene es que la política que seguimos es que suelgan estos dos sintomas, el análisis transaccional y el interno. Y entonces, se han publicado en 14 periódicos muy importantes. Si abrís el interview de esta semana, lo contaba del otro día, si abrís el interview de esta semana, el director de interview, que también le gusta mucho el análisis transaccional, veréis que al final de su presentación en su carta, anuncia todo este congreso, y si todos deberían, los políticos españoles hablando de... Todos deberían de leer libros en que participamos, de Eric Verne, bueno pues, si cada vez le va formando, ¿ves? En esto ha salido como en 14 periódicos, pero además es importante, es en información de Alicante. Y si esto no tuviésemos que pagar económicamente, eso era la ruina. Primero que, bueno, imposible, porque esto vale millones, ¿eh? Pero bueno, gracias a que vivimos en un mundo dentro de la información, porque tienen amistades, no han dirigido tesis doctorales, están deseando devolverte el favor en esta cuestión. Y sobre todo, si tenemos la escaladura del análisis transaccional, pues entonces ellos, digamos, están dispuestos a... en cualquier momento... Y por ejemplo, no han salido en Campus, porque ahora esta semana, en Campus, que es el suplemento del mundo para la universidad, porque esta semana lo dedican a los mejores colegios de España, pero el año, la semana siguiente, ya se le alteramos la información de lo que ha sido este congreso, ¿y por qué? Pues porque el director de Campus está apasionadísimo del análisis transaccional. Es decir, este... Miguel Comer está apasionadísimo. Es decir, cualquier cosa que usted le da necesidad. ¡Ven, que tú eres de Madrid! ¡Espera, espera! ¡Que sí, que sí, que es! ¡Tú espérate un poco! Es decir, lo importante es que se vaya conociendo. Y déjame la revista. Y luego, lo bueno que estamos haciendo ahora es que esta revista la estamos haciendo con lo que se llama los requisitos de calidad importantes. Dentro de un año la presentaremos a evaluación. Igual que nos ha ocurrido con la revista del departamento, que es la ONCE, la revista que dirijo, la ONCE de 54 ciencias sociales. Yo notaba que la gente quería ser amiga mía. Y se me acercaba mucho. Y tal. Digo, pues yo no soy tan atractivo como para que toda la gente quiera esto. Y este tipo no le conozco a penas de nada. O que no le he trazado. Pero llevo conociendo 15 años. Y una vez muestran. Se me acercaban. Se me acercaban. ¿Qué pasará? ¡Qué pijines! Pues se habían enterado de que el ministerio ya la tenía calificada muy alta. Entonces, si ellos publican en la revista nuestra, el departamento de información y comunicación, entonces logran sexenios. Pueden hacerse catedráticos titulares, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando me di cuenta, digo, mmmm, digo, mira, por el interés que va a tener. Entonces, esta la vamos a presentar dentro de un año, y como nos la califiquen bien, se va a poner a la cabeza prácticamente de la revista psicología. Entonces, ¿quién es el autor de esta? Diríamos, el padre de la criatura. Pero este señor que veis aquí, este que hace a la... Juan García Morenofonte de Tierra. Juan, aunque es la rodilla de la mañana. Juan García Morenofonte de Tierra. 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 el mundo de la regula, yo ya hablaba aquí lo podemos dejar no tenemos que decir todas las preguntas que queráis me gustaría añadir sí, un añadido que me he olvidado también tenéis el newsletter de la asociación europea de análisis transaccional hoy se está traduciendo también en español nos está repartiendo en papel pero si entráis en la página web atanius.org y hay realmente a veces muy buenos artículos siempre hay alguna parte de noticias y eventos, siempre hay algún artículo como una contribución un trabajo en el campo educativo acerca de los estados del DIO y lo podéis descargar en formato PDF y así mismo aquellos que estéis interesados en lo que pueda ser la certificación hoy también tenemos todo el manual de entrenamiento y certificación completamente traducido al de astellano y lo podéis bajar también libre en formato PDF de la misma página bueno, a mí se me ha olvidado decir que mi fundador de la revista de análisis transaccional fue Tastico Masopres ya me la he acercado pues muy bien yo creo que ya no, 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 no la verdad quien fundó la revista de análisis transaccional fue José Cañero yo era secretario de la asociación pero los primeros números son de José Cañero mira, el primero José Cañero actualmente es un profesor en Valencia la Universidad de Valencia y fue el segundo presidente de esta la universidad de la Universidad de Valencia sí, esto había una pregunta para hacer una pregunta bueno, aquí hay una pregunta un comentario uno para Mario sobre la necesidad de nuevas publicaciones yo estoy de acuerdo por supuesto pero como usted es el mundo académico creo que las nuevas publicaciones no pueden ser corta y pega creo que tienen que basarse en algo diferente Verne está muy bien la base es Verne pero hay yo creo que hay que superar un poco ya todo es solamente reeditar reeditar que está bien pero creo que en la actualidad estamos en 2008 Verne murió en 1970 y creo que las personas que trabajamos ahora en las personas que están relacionadas lo que tenemos que hacer es ver la aplicación en nuestro mundo actual eso debe basarse en las publicaciones en tener una base que sustente eso cuando está en la investigación por otro lado solo felicitar a Paco porque creo que él sí une el rigor la capacidad de divulgación y el estar en el mundo actual y hacer libros que realmente tengan que ver con el con el 2008 con el 2007 que es cuando lo hicimos bueno, nada más tenemos un minuto de descanso para gracias gracias a ver Gracias. 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 Gracias.